La Static ahora mismo es el mejor subfusil de Warzone, así que te quiero mostrar su mejor clase que está pegando muy pero muy bien y que debes de ponértela sí o sí. Aquí te recomiendo que te pongas el silenciador Qualtermaster, esto te va a dar más control y control de retroceso del arma. Aquí tenemos el cañón ligero que te da velocidad al apuntar y velocidad de movimiento. Aquí llevamos la empuñadura Jack Slash, esta te da velocidad, velocidad de sprint y control vertical del arma. Aquí tenemos la culata ligera que te da también velocidad y llevamos la mira Jack Slash. Si no la quieres poner, te la puedes quitar y ponerte el primer láser que te da mucha velocidad al apuntar. Esta es la clase así que tienen que darle una oportunidad sí o sí. Te voy a mostrar esta partida en dúo que me hice casi 20 kills reventando a toda la lobby. Así que mi gente, dentro gameplay. No te voy a mostrar esta partida en un techo. Esta broma me viene a arruchar. Claro que te va a arruchar, como tú quieres no te arruches. Y de tomate. ¿En dónde? Es una chica pobrecita, chique campeando, yo me escondí porque usted venía ahí cayendo al techo como tú querés que me pongas de esa manera tan explícita. Ah, pues los digueres están dando de la madre, vamos robando ese contrato que lo que. ¿Me culia esa? Mundo. 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 Aprendan a bañarse antes de ponerse a jugar. Mundo. 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 Me lo voy. Puta loco eh, cabezón. Se me va de ahí Ya le fallé pila de bala Tengo que armarla bien en la clase No digas nada, que es lo que vamos a hablar Es que, o sea, yo lo tengo abierto Ey, eso no es raro eso, pero O sea, lo tengo abierto el chat porque Está presionado el chat Digo, pulsar para hablar, se me hace incómodo, en verdad Baja gente ahí, caballero Gracias por participar No, no, yo hice un cel de luz, arenito no sabe Yo pensaba que era mentira, pensaba que era un respetador No me maté Tenemos a pandemic Aquí, aquí, aquí Toma No, desgraciado No me maté, no me maté, me voy, me voy No te voy a disparar, me voy, me voy Adiós, déjame vivir, déjame vivir Arenita, 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 arenita No me maté, no me maté Yo quiero una colombiana para que me maltrate ¿Será que se me ocurre? Soy yo, perro, soy yo, me voy, me voy, me voy, me voy Ahí viene el gas, la zona segura está en la ubicación, sigamos avanzando, rápido ¡Gracias! El mejor perro Me lo esperan todos Me voy Paso morado y fumando veneno Vino con tres amigas y todas son modelos Esta más caliente que escape de motocross Si tu bichi me lo mueve no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno